Muchísimo éxito y a mucha gente que lo está esperando en Córdoba capital. Escuchame, ¿tenés el libro ahí? Hay un regalo para ustedes, por supuesto. Bueno, me gusta porque hay una coordinación bárbara. Tenés el libro, el libro que apareció. El libro por un lado. ¿Cómo van a decir quién le va a regalar un libro? Te voy a regalar un libro. Hay regalos para todos también. Libro de caballos y yegas. ¿Esto qué? Es el nuevo... ¿Esto es para las chicas? Ay, a ver, por acá. Muchas gracias para Pamela. Agradecemos para las mujeres, por supuesto, Alejandro Rovirosa. Collas urbanas. Búscalo en el libro. Alejandro Rovirosa. Mirá, mirá. Alejandro Rovirosa, collas urbanas, entonces, para todas las mujeres. Y Aries Digital. Ahora la música también la podés ver en DVD o en Blu-ray. Para los varones hay regalos. En DVD y Blu-ray también. Aries Digital está en Avenida Cárcano 227, Carlos Paz. Y eso es para vos. Porque yo sabía... Y el libro del Conde Pascual. ¿Qué te parece, Fabio? Parece como a las niñas, ¿viste? Que le regalás un libro que quiere morir. Yo sabía que vos necesitás un guía espiritual. Escuchá. Vos necesitás un... El libro del Conde Pascual. Sí. Ojo con lo que decís. Ojo con lo que decís. Alexis Dópez. Tomá. Está interesante, Molina. ¿De qué se trata? Es nuestro gurú. El gurú del programa... Cordobés. Exacto. Es más, lo podés ir a consultar por si... No, para. Pero... Explícame, gurú. Es espiritista, espiritual. No es un pai como yo. No, no soy un pai de las madres. Lo voy a leer, lo voy a leer. Bueno. Yo te lo... Me dijo el Conde, regaláslo a la mole. Yo te lo agradezco al gurú. Al Conde Pascual. Al Conde Pascual. Al Conde Pascual. Se lo agradezco. Daniel Diconza, productores Maxi Pita y Jorge Dáscuna. Qué jugador Dáscuna. Bueno, les agradezco por haber estado, por habernos prestado desde su tiempo acá con la co-conductora de lujo que tuve hoy. Gracias, mi amable palabra publicado. Y bueno, vamos a recomendar esta obra porque es una de las más grosas de Carlos Paz. Gracias. Me parece que es un elenco que se ha ensamblado muy bien. Y bueno, son todos amigos. Acá no hay quilombo, no hay putereo, no hay nada. ¿Qué me querés contar? Dale. La verdad es que me gustó. Dale. A lo allá que me gustó. Sí. Si me preguntan, este no es el libro que yo hubiera querido escribir. Pero mirá, pero sí es uno de los que hubiera querido leer. Tomá. Guadra. Guadra, ¿eh? Que hace reflectivo. Vamos. El Conde Pascual. Bueno. La computadora, ¿no? Me hizo ya el año que viene, viene la computadora. Te voy a decir algo. Nosotros tenemos un gurú espiritual que es el Conde Pascual. El Conde Pascual te predice cómo va a ir la obra durante toda la temporada. Sí. El libro más vendido del país. El libro más vendido del país. Entonces me dijo, dáselo al Mago Blanco. Sí. Y que él lea este libro y que después venga a mi consultorio que yo lo voy a atender gratis. Muy bien, Pascual. Lo voy a leer todo. Ojalá que digan cosas buenas de mí si no lo quemo. Pero ojalá, gracias Conde, lo voy a leer todo. Mira vos, el libro del Conde Pascual. Ojo con lo que decís. En sus kioscos. A donde quiera comprarlo. Menos este que lo vale de yo. Dale. Bueno, entonces lo tenemos todos, menos los miércoles. Menos los miércoles, están todos los días en Teatro del Sol. Gracias chicos por haber venido. La verdad que un placer. No, quiero agradecer a vos, señor Toro Elenco, por la buena onda. Y bueno, aparte de dar una primicia, que es bueno, una primicia en un programa que está los sábados. Así que bueno, quiero darte que Mario Fassi no está más. No. Bueno, después los... Yo igualmente quiero estar porque soy un humorista. Y lo ves a primera vista. Y de todas maneras, lo repito. Jesús, María. Quiero agradecer a Uba que me viste, sí. Así que a Uba, muchísimas gracias. Uba, a vos no viste manzana. Vamos a darte los regalos. Pero este te lo manda el Conde Pascual, es nuestro mentalista. El Conde. Así que te está mirando y decirle gracias. El Conde, el Conde, espero que me haya... Acá habla de los signos y todo esto. Hace de todo. Trata de que canse de... Y si no lo modificamos al capítulo, trata de que salga bien. Bueno, el Conde Pascual. El Conde Pascual. Pascual. En todas las librerías discos. Acá de Córdoba lo tenemos. Acá de Córdoba. O el Conde Pascual, bien. Bueno. Pero tenemos más regalos, ¿eh? La gente de DJ G-Pollution. Ganaron unos excelentes calzados. Mirá. Muchas gracias. Además, la gente de Insomnio. Quiero regalarle unas remeras para que venga y disfruten. Bien. Qué bien. Mirá qué lindo. Para cualquiera. ¿Cuál es? Para cualquiera. Lo mismo. Lo mismo. Lo mismo. Lo mismo. Tenemos el mismo tallo con el enano, así que... Sí. Mirá qué lindo. Bueno, entonces la obra... Tenemos... Mostramos, mostramos las cosas. Porque si no... No, para que la... Para que ustedes la vean a ver si les gustan. No son como las miras, ¿viste? Muy buenas. Bien aputosadas. Bien, bien, bien. Ah, bien modernas. Muy buenas. Bueno. Mirá son para Oji. Me las pongo. ¡Ay, mirá! ¡Va! No, esto es trombonilla, ¿eh? ¿Cuándo tenemos que ver la obra? Muy buenas. Todos los días. Todos los días. Vamos a descansar los lunes. Así que cuando quieran. Si quieren divertirse, reírse en el Teatro Bar de martes a domingos. Dos funciones todos los días. No, no, no. Dos funciones. ¿Qué va? No duden. Vengan y la van a pasar bomba. Así que bueno, los esperamos. Todo el verano, hasta el 2 de marzo. Dale. Y bueno, ahí es Fulvito, te invitamos donde quieras. Sí, sí, voy a ir a jugar. Vino a jugar. Bueno. Ya recombinamos. Hoy son tres. Hoy son tres. ¿Venís gringuita? Sí. Muy bien. La gringuita parece que está muerta con el piso. Sí, sí, sí. Y a mí me mira el saxofonista, la puta. Miré. Ah, bueno. Bueno, chicos, gracias por haber venido. Un placer tenerlos en el piso. Y te digo cuando me vea de calzas. ¿A cómo lo hago? Se quedan puteando y dicen, van a pensar todos que me la cogen. Bueno, señores, los despedimos con un fuerte aplauso complicado. Bueno, besos. Gracias. Nos vamos. Por favor, tráiganme, alcánceme. Los zapatitos. Además, la gente de Insomnio, ropa para los muchachos. Alejandra Roquinosa con joyas urbanas. Y la gente de Uchelo que también... Te voy a decir algo, Nasa. Nosotros tenemos un gurú que todo lo que toca al gurú le va bien. Es el Conde Pascual. Te regaló este libro. Dice que te va a dar suerte toda la temporada y las que vienen. Agradecele, decirle gracias, Conde. Gracias, Conde. Muchísimas, pero muchísimas gracias. Lo voy a tener en mi mesita de luz. Para que me traigan mucha, pero mucha suerte. Muchísimas gracias, de verdad. Bueno, chicos, tienen las zapatillas de DJ Evolution. ¡Ay, qué amor! Una para cada uno. ¿A quién le falta? A DJ. Mirá, para presentarme en los premios Carlos Discreta. Mirá, ahí está. Uchelo con los zapatos. ¡Un amor! Nos sacamos una foto. Nos sacamos una foto. ¿Puedo qué? ¿Puedo venir mañana? No hay ningún problema, Jay. ¿Le gustó? ¿Le gustaron los regalos? Divinos, divinos. ¿Estamos listos? ¿Nos vamos? Bueno, Michi, arriba, Michi. Final del programa. Michi. Gracias, gracias. Muchas gracias. Mucha merda toda la temporada. Gracias, mi amor. Arriba, nos vamos. Hasta el sábado que viene. Nos vamos. No, no nos vamos con la nota. Nos vamos del programa. Chau. La nota de alto giro en el próximo programa. Chau. La nota de alto giro en el próximo programa. La nota de alto giro en el próximo programa. La nota de alto giro en el próximo programa. Chau. La nota de alto giro en el próximo programa. La nota de alto giro en el próximo programa. La nota de alto giro en el próximo programa. La nota de alto giro en el próximo programa. La nota de alto giro en el próximo programa. La nota de alto giro en el próximo programa. La nota de alto giro en el próximo programa. y nosotros tenemos un gurú espiritual que dice mira, dale este libro a Pekín que lo lea porque va a tener el año que viene el doble que va a ser el Conde Pascual muchísimas gracias muchísimas gracias, aquí está el Conde bueno, y nosotros, como siempre el señor Pekín estuvo en el fin nosotros tenemos un gurú en el programa que es el Conde Pascual y me dijo, dáselo a Luis Ventura que si le fue bien esta temporada la temporada que viene va a ser el doble de bien entonces, ahí lo denés al Conde bueno Conde, muchas gracias por supuesto que me fue muy bien y espero a través de esta obra tuya, de este libro que seguramente el año que viene voy a volver y voy a duplicar los espectadores señores, Luis Ventura estuvo en el sitio chau 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 chau